Víctor Mendoza Lambert, el señor de las noticias. Hace unos días el Instituto Español de Investigaciones Científicas Carlos III y hospitales acreditados de ese país dieron a conocer que combinar dos vacunas de diferente laboratorio no precisamente afecta, me refiero a dos vacunas contra el COVID-19. Es más, pudiera favorecer la alta eficacia de inmunidad. Claro, no siempre. Resulta que en varios países de la Unión Europea suspendieron la vacuna AstraZeneca a millón y medio de habitantes que habían recibido la primera dosis. Lo hicieron por algunos casos de trombos atípicos que se presentaron en vacunados con esta AstraZeneca. El caso fue que se realizaron pruebas a muchos de ellos y ellas y como no se podía aplicar la segunda dosis de AstraZeneca, pues se prohibió totalmente, decidieron ponerle la Pfizer como segunda vacuna. ¿El resultado? Favorable. El porcentaje de protección fue mayor que si hubieran sido las dos vacunas de AstraZeneca. El tema no es para hacerlo en todos lados. Lo interesante es que no se contraponen estas dos vacunas. Y en un caso extraordinario como el que sucedió en Europa, bueno, pues existen alternativas ya probadas por científicos para no detener la vacunación, como fue el caso. Así que las cosas marchan mejor y ojalá de veras pronto tengamos una vacuna universal que sea suficiente, pues, para estar totalmente seguros de no enfermarnos. Que nos la tendremos que poner cada año a lo mejor, pero la vida vale eso y mucho más. ¿A poco no? Yo soy Víctor Mendoza Lambert y ustedes, mis invitados de honor. Víctor Mendoza Lambert, el señor de las noticias.